Nos encontramos en esta mañana, a pesar del clima se realiza igual, el despliegue está igual. Silvina, contame un poco qué se va a llevar a cabo en este día tan importante. Bueno, está citada a todos los compañeros de la gran victoria, manzana A, manzana B y manzana C, para firmar la escritura grupal que van a tener los compañeros. Y bueno, esperando hasta el último momento qué es lo que iba a pasar con el clima. La verdad que la llovina de anoche dijo, bueno, no, no vamos a embarrar tanto y nos pasamos para el sindicato. Pero bueno, la idea es que hoy los compañeros se les entregue toda la parte eléctrica, que ya los pilares se los colocamos, bueno, las cajas, disyuntores, la parte del agua, las canillas, se les entrega acá y después los compañeros van a ir a poner sus estacas, cada familia a su terreno, que eso le va a servir para las diferentes conexiones a futuro, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente es la que está citada? Digo, quiero decir, ¿cuánta gente es la que recibe esta escritura? Bueno, son 85, los titulares son 65 trabajadores afiliados al sindicato de la alimentación y 20 que son las enfermeras y enfermeros del hospital municipal. Pero además de eso vemos también despliegue para los chicos, aparte. Sí, estaba todo preparado para hacerlo en el camping, bueno, así que trajimos los peloteros, los payasos para acá, los globos y bueno, para que los chicos disfruten también de este día, que va a ser una fiesta futuro, que ellos por ahí son chiquititos y no están entendiendo, pero que esto va a marcar un antes y un después para cada familia, ¿no? Porque en cada uno de los terrenos está destinado para vivienda única, así que los compañeros y compañeras van a realizar sus casas. Exacto, súper importante, la verdad que algo que realmente es muy importante para cada familia. Silvina, ¿un día largo hoy? Un día largo, bueno, vamos a hacerlo en dos tandas, así que bueno, para atenderlos a todos bien y para que podamos tener una jornada impecable, corregir todos los datos y hacer todo como corresponde. Bueno, te dejo porque sé que tenés mucho para hacer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir.